Con la mirada puesta en superar el Ecuador de esta aventura, Amaya Valdemoro y su expedición continuaron su camino desde Ocastro de Dozón para alcanzar al AXE en esta tercera jornada. En esta etapa, Amaya tuvo cuatro invitados de lujo para conocer de primera mano el obradorismo. El miembro del Consejo de Administración, Óscar Rodríguez, el entrenador ayudante del monbuso bradoiro, Gonzalo Rodríguez, el periodista de la Radio Valega que cubre los partidos del primer equipo durante la Liga Regular, Raúl Villares y el actor y humorista gallego, además de abonado bradoirista, Pepo Suegos. El grupo comenzó la tercera jornada desde Ozón para ascender hasta el Alto de Santo Domingo, cambiando totalmente de paisaje en comparación a las dos primeras etapas. Con unas vistas más escasas en vegetación, Amaya y sus compañeros continuaron su camino hasta descender hacia el río Deza, en Ponte Naufe. Una vez visado el Consejo de Alín, el grupo hizo un alto en el camino para comer y reponer fuerzas, donde decidieron entonar a vía voz un divertido miudillo. Con Santiago cada vez más cerca, Amaya y su equipo pusieron fin a esta tercera etapa en el albergue de peregrinos de Alashe, donde a Amaya le esperaba una gran sorpresa. Allí, en los últimos metros de la etapa, cuando más pueden flaquear las fuerzas, la protagonista conoció a los jugadores y jugadoras del básquet Deza de Alín, que recibieron a la exjugadora con aplausos y mucho cariño. Si el grupo ya había descansado de lujo en la pasada jornada en el Hotel Villanueva y el Pazo de Bendoiro, hoy repite alojamiento. Nada mejor que la tranquilidad y el relax que ofrecen el entorno del Pazo para reponer fuerzas en las mejores manos y terminar el día con una deliciosa cena en sus instalaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!